Inclamate, tu cara Hablé con mi almohada y dices que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Lo nuestro es un espejo que la mentira se empaña En estas alturas soy de hierro y tus jueguitos no me dañan Tu recuerdo Inclamate, tu cara Hablé con mi almohada y dices que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Lo nuestro es un espejo que la mentira se empaña En estas alturas soy de hierro y tus jueguitos no me dañan Tu recuerdo